le llamaban de antes las aguas negras o para que me entiendan como este es un programa pedagógico las aguas de la mierda, de la cacá de la gente que llegaba a donde está el control de todas esas aguas de San Francisco la que se iba supuestamente ya purificando, esa agua la enviaban a las pipiotas y hubo casi muerte, inclusive yo creo que hubo gente herida peleando por esa agua sucia con la que se mojaba las pipiotas entonces, si se debía el río masacre, tengan ustedes la seguridad que esos campesinos no lo van a tomar como un problema de patria no, como un problema de intereses que es lo que produce guerra y aquí en el periódico, sale en el periódico una situación altamente peligrosa y es que en el periódico sale que aquí se está utilizando, aquí se está utilizando 10.000 obreros, solo en el área de la construcción o sea, solamente en el área de la construcción se están utilizando 100.000 obreros, miren ahí estudio dice, demanda obreros haitianos sobrepasa los 100.000 solamente estamos hablando del área del área de la construcción ahí no está el motoconchismo, ahí no está la parte agrícola ahí no está la parte ganadera ahí no está la parte de otro tipo de actividades solamente la construcción se está demandando 100.000 obreros entonces si tú coges 100.000 obreros más el porcentaje tan alto de las mujeres pariendo aquí haitiana prácticamente estamos invadidos por los propios haitianos entonces yo me preguntaría si esto sigue así y se produce una guerra va a ser una desgracia gente realmente que no son el enemigo el enemigo es el presidente de Haití el que dio la orden para que se hiciera el canal fue Jovenel Moise fue el presidente bajo la teoría que ellos necesitan agua entonces todo el mundo déjame con esta llamada buenas noches buenas si buenas noches buenas noches eso hay que expresar el tema sobre los haitianos la primera medida que hay que tomar es en los hospitales ya que de 5 camas en cada habitación 4 de ellas están ocupadas por haitianas y eso influye mucho en el el poder que ellos ejercen sobre nosotros pues gracias tenga buenas noches mira mija realmente la situación es grave le estoy diciendo que desde la paja hasta el guineal por cada dominicano hay 3 y 4 haitianos en la malena donde yo tengo mi proyecto en la malena por cada dominicano ya hay 6 haitianos entonces imagínense ustedes como diablo que se va a suceder aquí si en un momento dado los campesinos de Dajabón de Villa Pico de Gallo de San José de Cabrera y en toda esa zona cuando se produzca que le quiten el agua tenga ustedes la seguridad que ese pleito viene como venía ahí en el caso de la Pipiota entonces los guardias hacia donde van a tirar y quien controla de que en el barrio en Jagüechivo un borracho quiera tirarse 5 matar 5 o 6 haitianos que no son el problema y esta teoría a mi lo que me da más pena es que esta teoría dice que que los dominicanos no quieren hacer trabajo duro esto esa teoría no es real esa vaina no es real todo esto ha sido planificado por Estados Unidos y los países grandes incluyendo a Francia o sea lo que quiero decirle que el caso con los haitianos ha sido organizado ha sido sentado en una mesa planificado y por ahí de ahí es que ustedes ven que hay sacerdote dominicano que hasta tienen oficina en defensa de los haitianos oficina pagada por Estados Unidos pagada por Francia que reciben ayuda precisamente para eso en nombre de que de que ellos son seres humanos pero espérate no le quitamos que sean o no sean pero quien debarató su propio país señores Haití tenía rollos tenía ríos y Haití debarató su propio país fruto del desorden de la desorganización y de los presidentes que le ha tocado vivir entonces jodieron a su terreno y ahora quieren también venir a terminar la situación de aquí ¿sabes lo que es por ejemplo en la malena que un haitiano te roba el lo ñame lo ñame es una cosa que casi siempre se ha robado aún cuando estaban los dominicanos pero los dominicanos que robaban ñame ¿saben lo que hacían? que sembraban la cabeza del ñame o sea se lo robaban pero y el haitiano no se lleva el ñame pero no te entierra no te siembra porque esto es parte de la cultura de ellos y eso que se dice que los dominicanos no quieren trabajar y por eso le dan la justificación eso no es cierto eso es parte de de la de montar de montar ese proyecto de que los dominicanos no eso no fue así este proyecto de traer aquí a los haitianos de producirse esta realidad de que se necesita de cien mil haitianos solo en el área de la construcción eso se dio de la siguiente forma o sea eso fue eso no crean ustedes que eso tiene 10 años eso tiene desde la época de Trujillo estamos hablando de 60 y pico de años que se traían aquí haitianos para picar caña ya los generales que eran los encargados de traer los haitianos se le pagaba el CEA le pagaba a ese militar le pagaba 50 centavos por cada haitiano que traía entonces eso se fue organizando el campo y específicamente la malena donde yo tengo donde yo vivo con vivo un 50% de mi vida esta es la malena yo vivo aquí 50% y la otra parte la vivo en la malena la malena cuando yo llegué hace 30 años yo llegué a desbaratar 5 vehículos porque la carretera de la paja hasta mi casa se tomaba 2 horas y 3 horas para llegar pero todo esto era propósito Balaguer que era quien le tocaba en ese entonces no le prestaban dinero para arreglar carretera a los dominicanos todo dinero que le prestaban a Balaguer se lo regalaban había un capítulo que decía 0.5% se puede utilizar en el campo ¿cuál era la idea? no invertir en el campo para que el dominicano tratara de venir del campo voluntariamente ¿cómo así? bueno si yo tengo 5 hijos llegaron a octavo y para y quería que los hijos siguieran estudiando los padres terminaban ¿qué terminaban los padres? bajando a la ciudad donde ellos pudieran seguir después del octavo curso además sacarte 5 o 6 sacos de boba o de guineal hasta montarlo en un jeep que te lo trajera o una camioneta te lo trajera a la ciudad la ciudad ¡gá! ¡gá!